¿A dónde con tanta prisa? A cambiarme de credencial. ¿Por qué? Mira, ¿ya se venció? Para nada. Tu credencial es útil para identificarte y para votar en las elecciones del 4 de julio. ¿En serio? ¿Y ahora, a dónde vas? A quedarme en mi credencial. ¡Claro! ¡Es válida! Llama gratis a IFETEL. Tu credencial para votar es la llave de la democracia. IFE